Sí, señor presidente, tuve acceso al expediente. La verdad es que lo que yo me pregunto, más allá que voy a coincidir, que hay irregularidades en cuanto a que se haya avanzado en la obra y que espero que la directora de obras privadas pueda explicar el porqué de la situación, quiero centrarme en el bien jurídico protegido, en la inversión. ¿Quién en pandemia, después de un año, de persecuciones, de cierre, de amenaza, de todo lo que me pongo a hacer el subsecretario de Defensa del Consorcio contra el Sector? ¿Quién quiere invertir? Miren, tengo, gracias a Dios, la posibilidad de conocer a Flaerico Hinojosa, joven ingeniero, especialista en seguridad e higiene, emprendedor, como si me ha hecho algo más, lo puso con su señora, como puso la chimería de Casas del Siete, como vive buscando invertir hace años en Formosa. Por eso lo conozco. Ahora digo, ¿qué queremos? ¿Queremos la Formosa de la desinversión? ¿Queremos la Formosa de gastronómico perseguido y quedado con eso? ¿O queremos salir del pozo que ha metido el gobierno? ¿Queremos salir con una tendencia que pueda empezar a través de Hinojosa a cambiar su política de lo que quiere para la sociedad? Ojalá viera más Hinojosa. Ojalá viera más jóvenes de 30 y pico de un millón que invierta 10 millones de pesos para caular en Formosa y no querer irse. ¿Sabe qué? Señor Presidente, los jóvenes que van, señor Presidente, qué joven que quiere poner 10 millones de famosas y dar de trabajar a 10 familias. Cuando mañana no sabemos si se va a permitir trabajar de noche, según los rumores. Cuando mañana no sabemos si a Fran se le ocurre cerrar todo de nuevo, porque acá no hay constitución, acá no hay garantía. Entonces, a veces me pregunto, ¿hacer oposición por la oposición misma? ¿Ocho años? No es tanto, señor Presidente. Porque, ¿sabe qué? Yo no quiero estar en los zapatos del que viene a invertir, que no sabe si mañana va a poder abrir, no sabe si en un gran que no está trabajando, no sabe si esta pandemia que recién hoy llegó a Formosa, en estos 20 días, todavía nos falta la segunda hora de Formosa, probablemente nos falta la tercera hora de Formosa, pero tuvimos un año cerrado, tuvimos un año sin trabajar y tuvimos como un sector gastronómico realmente empobrecido y perseguido. Ahora digo, los que se oponen, ¿qué hicieron la semana pasada cuando pedí el repudio de la persecución a los gastronómicos? Aprobar los tratamientos de tabla y no argumentaron, no defendieron como deberían en un proyecto del sector gastronómico. Pero esto no se trata de alguno contra otro. Porque tenemos a todos, señor Presidente, ojalá la intendencia pueda brindar más espacio para la inversión del empleo privado, porque eso le falta a Formosa. A Formosa le faltan más inversiones de empleo privado. A Formosa le faltan más puestos de trabajo privado. Tenemos el 70% de la masa de trabajadores y vamos a quedarnos con eso, lamentándonos. Bienvenido, sea hinojosa, patatoria o lo que sea, a la urbana. Bienvenido. Estaremos, porque siempre estamos, garantizando el respeto de los derechos. Pero creo que es momento de demostrar a los hechos qué queremos hacer de la Formosa que tenemos. La queremos productiva o la queremos productiva para todos los bienes. Voy a acompañar, me parece que el plazo de los dos ocho años en este contexto de pandemia es un plazo coherente porque hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar mañana, hay mucha incertidumbre sobre lo que, si se va a poder trabajar o no, con un gobierno que se ha dejado a amasallar permanentemente los derechos de todos los formosaños. Así que voy a acompañar esta noche.